¡Yeah! En este momento nos toca a nosotros, solo que no hay agua. Gente de internet, bienvenidos a mi canal, soy Cho Fernández y hoy nos encontramos en el convivo de Canal 7. Nos encontramos en el convivo de Canal 7, esta vez el tributo a Los Ángeles. Va a compartir el escenario, acaba de terminar la gente de Rana. Luego va Orquesta Máxima, luego nosotros vamos, aquí está toda la gente y ya toda la gente. Ahí está mi amigo Vera Vendaño y nos toca poner ambiente aquí en Canal 13, en los estudios de Canal 7. Canal 13 y Canal 7 compadre, salvavisión, salvavisión. La cosa que vamos a tocar. Da la mano ayer. Bueno, después de que pasó Grupo Rana, ahorita es el turno de Orquesta Máxima y estamos aquí invadiendo el escenario. Entonces vamos ya a esperar a que ellos empiecen. Es el convivio de Canal 7 y Canal 3, entonces... Se está poniendo bueno, está muy bueno el ambiente. Espero se quede y espero me acompañen a ver el sabor que le pone Orquesta Máxima a la Salsu. Bueno, el ambiente está bastante bueno, bastante bueno. Ahorita nos vamos a los baños, porque no hay camerinos. Esta vez, no sé si mis compañeros están por acá. Vean, vean nuestro mundo. Aquí está todo. Excompañero, ¿verdad? Excompañero, ¿pueso? Acabado, güey. ¿Se puede? Ahí va, 20 al puesto, ¿va? Sí, en la 99 está, ¿va? Sí, ahí va, vamos. Saludos, gente. ¿Con qué más? Eso, saludos, 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 saludos al grupo. Bueno, esta Orquesta Máxima no hay en este momento. Luego vamos nosotros. Nosotros vamos a cerrar. Coche de Oro. Me entiende a raro. Nos miramos al rato. Bueno, ya estamos listos, entonces. Nos dirigimos al patio, porque en el patio es donde está la fiesta. Viene mi compadre, el de la güira. ¡Bah! Somos los de percusión. Nosotros somos los percusionistas del Tributo de Los Ángeles. La güira, la conga y el timbal. Estamos en este canal 3. Canal 3, esta vez en el convivio de toda esta gente que transmite. Escúchenme eso. Vamos a avanzar, ¿no? Para ver qué tal. Ya casi nos toca a nosotros. Pero Orquesta Máxima se está luciendo con esa música magnífica, la verdad. Y pues, nada. Un servicio bastante bueno. Charger, 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 Charger. Chay, Chay, Charger. Quiero vivir con mi amor, caminando en mi amor Quiero vivir con mi amor, a mi amor A mi amor, a mi amor, a mi amor Quiero vivir con mi amor, a mi amor A mi amor, a mi amor A mi amor, a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Nos toca! En este momento nos toca a nosotros Solo que no hay audio No hay audio, vamos a empezar ¡Gracias! Te quiero mucho Te lo amo tanto tanto Mi alma sacia sin amor ¡Y con una mano arriba! ¡Ey! 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 ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡He 무얼 de la copia! ¡Enminuto! ¡Vámonos a creer! ¡Ay mi amor! ¡Cómo viste mi corazón! ¡Ay mi amor! ¡He tendrás de un desayuno! ¡Ay mi amor! ¡Cómo viste mi corazón! ¡Ay mi amor! ¡He tendrás de un desayuno! Yo creo que no me miro, pero ya hemos terminado ahorita nuestra presentación, según me estaban informando que pasa una sonora de un ambiente ahora, no sé que tan cierto sea, pero el ambiente acá está chingón, y bueno ahorita vamos a irnos a descansar cada quien a su casa, yo no sé cómo regresarme a mi casa, pero porque estamos aquí bastante lejos, no tenemos transporte, pero vamos a ver qué me pasa al final de cuentas. Amigos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, ya estamos en casa después de un largo viaje, logramos venirnos, y pues me encantó este video por dos razones, porque fue el convivio de Canal 7 y nosotros estuvimos presentes, y porque hubieron más grupos nacionales y el músico nacional necesita apoyo. Espero dejen su comentario, espero se suscriban, gracias por haberse quedado hasta el final de este video, recuerden soy Choco Hernández, y nos miramos en un video más. Chau.